amigos bienvenidos a mi canal hazme un en este vídeo les mostraré cómo hacer una esta culera de el pantano bueno pues ya la ven ahí atacando atacando bueno pues vamos a necesitar plastilina amarilla verde blanca y negra bueno pues con ayuda de un palio le vamos a hacer el ojo y ahora le vamos a hacer el párpado bueno pues que quede así el ojo entonces le vamos a hacer el otro ahora le vamos a hacer el párpado al otro ojo bueno pues ya está ya está ahora le vamos a poner una raya que tiene aquí abajo se la vamos a hacer amarilla o si ustedes quieren se las vamos a hacer verde bueno pues ya quedó miren como quedó bueno pues espero que les haya gustado este vídeo y hasta el próximo no